Vamos a tener un play-tube entre el hombre y la mujer. Al terminar con el cuento, ustedes serán el cuento. Hicieron a la mujer de la costilla del hombre. Hicieron a la mujer, por eso como son nuestras, se la podemos romper. Hicieron a la mujer, por eso como son nuestras, se la podemos romper. Y le pega a una mujer, no es hombre ni buen cristiano, ni se viste por los pies. Ni se viste por los pies, el que levanta la mano. Aunque ese sea su dueño, no me pegue a la mujer. Aunque tú seas un dueño, que nunca resulta bien, si no se hace como un leño. Como se hace con los gatos. A los hombres hay que hacerles, a los hombres. Como se hace con los gatos. De cada ciento que nacen, solo dejar tres o cuatro. A los hombres hay que hacerles, a los hombres hay que hacerles. A la cabeza, con abrazo termina. Y hasta se besa, todo el proceso va a terminar. Y seguimos lo mismo que al empezar.